Respira, no guardes saliva, las penas son largas Me lastimas Respira, no guardes saliva, hay penas muy malas No digas mentiras El tiempo ya no existe en mí, es momento de vivir Esperaré lejos de ti De no poder vivir, de no saber amar, podemos empezar No temas más, respira dentro de mí Solo di la verdad, la vida te lo dirá Respira Respira Espira conmigo Es largo el camino No acabas con la vida Y es que juraste Que no me ibas a soltar Y es que juraste Que a mi lado ibas a estar No temas más Respira dentro de mí Solo di la verdad, la vida te lo dirá Un día encontramos La fórmula de amarnos Y nos juramos Que esto no iba a terminar Que esto no iba a terminar Que esto no iba a terminar Así es, no puedo ver Que esto no iba a terminar Porque lo que intentas